¿Qué onda amigos? Estamos en una tienda que tiene puros llaveros. Tiene puros llaveros tipo kawaii, tipo pues diseños como muy padres y muy atractivos para todos ustedes. Ahorita les voy a ir enseñando todo y cuál es el truco de esta tienda. Se pueden escoger, las venden en bolsas de 12 piezas y pueden escoger 5 bolsas para que nos den precio de mayoreo. Son 5 bolsas de 12 piezas, 60 piezas y el precio de mayoreo pues la verdad está bastante atractivo para los tipos de llaveros que tienen. Pero ahorita les enseño qué tal. O sea, chequen estos llaveros, son como de cubitos, 4.3 RMBs, 4.3 RMBs que son 13, 14 pesos. Entonces, 14 pesos por estos llaveros. Yo digo que está bien el precio porque estos llaveros no los encuentran tan fácil y aparte la calidad está bastante linda. Vean, quiero que los vean de cerquita. Los aguacates, son diseños como muy kawaii, como muy atractivos. Quiero que vean también los portagafetes. Ahorita les voy a enseñar los portagafetes que también cuestan 4.3 RMBs que son 13 pesos más o menos. Vean, qué tal con estos portagafetes. O sea, hay de todos los estilos, colores y sabores en los portagafetes. Y por acá de este lado tienen otros que me gustaron mucho que son también llaveros. Pero tienen como un jueguito aquí que ustedes, bueno, este es un segurito para que ustedes puedan irlo armando cuando ustedes lo abren. Y tienen, por ejemplo, estos que son lamparitas. Y estas lamparitas, vean, están muy padres. Todos, no son todos del mismo precio, pero se pueden combinar. Pueden escoger 12 piezas, o sea, una bolsa de estos, una bolsa de estos, una bolsa de estos, una bolsa de aquellos. El chiste es juntar 6 bolsas de todo lo que tienen. Y con esas 6 bolsas ya ustedes pueden acceder al precio de mayoreo. Que, pues, es bastante atractivo en comparación al precio de menudeo. Y tienen inclusive estas calculadoras. Están muy lindas, vean. Son como muy kawaii. Sale.